Hola, soy Jorge Escobar y en este video voy a explicar cómo solucionar un error que aparece por un problema de configuración de MySQL. Después de que instalé en un video anterior MySQL, no podía yo revisar el status del servidor y encontré una solución, pero la vamos a repasar aquí. Cuando yo trato de acceder a mi servidor, aquí yo tengo la pestaña del esquema que creé de prueba, hay una pestaña de administración aquí, cuando yo di clic aquí, esta pantalla no me aparecía, que es la que yo requiero para poder ver los detalles del servidor y más que nada esta ruta, que es donde se encuentran los datos. Entonces, me apareció un error y yo no sabía qué era. La primera solución que me dieron fue abrir servicios. Puedes escribir aquí en pantalla principal servicios o services, si lo tienes en inglés, es este icono y te va a abrir una lista de todos los servicios. Cuando instalaste MySQL, eventualmente le das nombre al servicio que va a estar ejecutando MySQL. Yo lo llamé por default, se llama MySQL 80. Es este servicio de aquí, MySQL 80. El estado de ese servicio debe ser en ejecución. Si no está en ejecución, lo que tienes que hacer es dar clic derecho sobre el servicio y dar clic en iniciar. Y eso hará que entre en ejecución el servicio. Cuando ya se encuentra en ejecución, cerramos esto y volvemos a intentar acceder a la base de datos en administración, server status. Aquí me volvió a salir el mismo error. Si con esto no se solucionó tu problema, que fue mi caso, entonces lo que hice para solucionarlo fue... Cerramos esto. Me voy a panel de control. Y al parecer hay un problema con la compatibilidad de idioma. Entonces me voy a reloj y región. Elijo región. En la ventana de diálogo de región me voy a la pestaña administrativo. Y ahí doy clic en el botón cambiar configuración regional del sistema. Y si tienes esta casilla deshabilitada, tienes que habilitarla. Dale con la palomita. Le das clic y la habilitas y le das aceptar. Yo ya lo hice, ya no necesito volver a hacerlo. Cuando le das aceptar, te va a pedir que si quieres reiniciar la computadora y tienes que reiniciar tu computadora. Y con eso fue como solucioné yo el problema de que no podía yo ver los estatus del servidor.